¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram! ¡Somos Red Coral Argentina! Red Coral Argentina Nuevos contenidos nos esperan en nuestro canal de YouTube Primer canal latinoamericano dedicado exclusivamente a la difusión y promoción del canto coral comunitario Memoria Coral Para hacer el ejercicio de no olvidar, para conocer y valorar a quienes contribuyeron a engrandecer la actividad Y recordar los hitos y eventos que marcaron historia Continuamos con Coros en Casa Los encuentros corales obligados de cada viernes a las 20 Argentina Coral Recorreremos todas las provincias para conocer su gente de canto, sus paisajes, sus realidades y sus proyecciones Todos los sábados a las 20 horas Los especiales de la Red Coral Argentina Los domingos a las 20 horas presentamos a destacadas agrupaciones que ofrecen un variado repertorio para disfrutar cómodamente desde casa Participá junto a nosotros Somos Red Coral Argentina Este año más que nunca no dejes de cantar Se viene la novena fiesta nacional del canto coral Argentina abre los brazos a Latinoamérica Uniéndonos en un solo canto Junto al autor y compositor de esta emblemática obra El Uruguayo Yavor Hola, soy Yavor, el autor de No Vejes de Cantar Feliz de estar en este proyecto Convocamos a los coros y a todo el mundo a cantar esta canción Un abrazo desde Uruguay Y las voces del conjunto Opus 4 Orquesta y artistas invitados Realizaremos con coros, cantantes, grupos vocales Una producción audiovisual para el país y el mundo Declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación De interés legislativo por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires Novena fiesta nacional del canto coral Este año más que nunca No dejes de cantar ¡Suscríbete al canal! Nosotros vamos a tu casa Se viene un nuevo encuentro coral Hacenos un espacio que ya comenzamos Gracias por dejarnos entrar en tu living Buenas noches Bienvenidos a Coros en Casa Una alegría como siempre presentar este programa No me voy a cansar de decirlo Es una alegría, es una alegría encontrarnos Es una alegría la ansiedad y nervios que produce este programa En los comentarios, la gente está 5 minutos antes que empiece Y no tiene nada que ver que participen o no Están ansiosos, tenemos un público muy fiel Y siempre se va sumando gente Gracias a todos por su aporte Ya sea enviando material o distante Es muy importante En estos tiempos de confinamiento, de pandemia Que tenemos que estar en casa Son como nuestros minutos preferidos Minutos donde dejamos Algunos solos, algunos acompañados por la familia Pero en este momento es como que estamos en la cámara Nosotros, solitos, mirando Nos dejamos escapar de un día Por ahí relamos Por ahí lloramos Por ahí reírnos Por ahí tenemos nostalgia No sucede bien Tenemos una excusa Para sacar emociones Que estos momentos son tan latentes Y por ahí nos estamos Gracias a Corales No saben lo bien que nos hacen Lo saben que descubran Bueno Estas son palabras muy personales Disculpen Pero es lo que a mí me pasa Cada vez que veo Coros en casa Y una vez más Vamos a ver estos maravillosos grupos Con estas excelentes actuaciones De este pasado cercano Nos vemos por favor Buenas noches Soy Karina Chimigioli Directora del Coro del Centro Cultural Matesis Del Departamento de Godoy Cruz De la Provincia de Mendoza Muy contentos de poder compartir Esta experiencia virtual De Coros en Casa Organizados por la Red Coral Argentina Nuestro coro es un elenco Con más de 14 años de trayectoria Integrado por hombres y mujeres Integrado por hombres y mujeres De más de 30 años Dentro de nuestro repertorio Encontramos obras de carácter popular Argentino y latinoamericano A continuación Compartiremos dos obras de nuestro repertorio Que han sido cantadas En distintos conciertos A lo largo del año pasado En distintas salas de nuestra provincia La primera de ellas Porque cantamos Con música de Alberto Favero Letra de Mario Benedetti Y versión coral de Liliana Canjiano Y la segunda de nuestra queridísima Eladia Blasquez Si Buenos Aires no fuera así Si cada uno vino con su muerte Si el tiempo era una nueva de ladrones Los aires ya no eran buenos aires La vida nada más que un gran como hoy Usted preguntará por qué cantamos Si los nuestros quedaron sin abrazos La patria casi muerta de tristeza Y el corazón del hombre sexual Antes de estallar la repuensa Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el niño está sonando Y cuando el río suena suena el río Cantamos porque el niño en contra del hombre Y el cabrón tiene su destino Cantamos porque el niño en contra del hombre Y porque el futuro en contra del pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Los poderos Y el que cantemos Si fuimos lejos como un horizonte Si así quedaron arrues y ciegos Si cada noche siempre fue una ausencia Y cada despertación Y cada despertación se encuentro Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el chico en contra del hombre Cantamos porque el niño no es bastante Viva el mar del canto y la ronda, cantamos porque creemos en la gente y porque le echemos la verdad, cantamos porque el sol, por fe, por voces y porque el amor puede a primavera y porque les de la llena del fruto, alegría. La llena del sol es fuerza. 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 Si no fuera así, así, de ser una sola. Y llegó el bloque de Cuadraditos de Canto, el maravilloso, increíble, laborioso trabajo hecho en época de confinamiento. Es increíble el material que llega y uno que sabe más o menos cómo se hace, sabe el trabajo que hay detrás de todo esto, la necesidad de hacer ese trabajo también. Implica mucho amor, mucho respeto, mucho tiempo y una necesidad de cantar como sea, por algo no hay que dejar de cantar, pura el alma. Bueno, ¿vemos estos maravillosos trabajos por favor? Hola, buenas noches. Les voy a presentar al coral Luna y Luz. Esta es una agrupación muy recientemente formada y esta es nuestra primera producción en forma de coro virtual. Es el último café de Cátulo Castillo y Héctor Estampón. Y el arreglo coral lo hice yo. Agradecemos, como siempre, a la red coral argentina en generar estos espacios donde poder mostrar nuestras producciones. Gracias y buenas noches. 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 Gracias. Gracias. Gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches. locales. Con las alas de calor, con las regalas del viento, yo que aprecio la vida de su abogado, al amor por el vento. Y en mi vida pensando, ya hasta el intento, sé que al canso lo grande, con las regalas del agua, desplegadas al viento. Con las alas de calor, desplegadas al viento, más allá del asombro, levanto a tres horas sin perder el aliento. Y me voy de las sombras, por el mundo y el amado, y me sumo a la sombra, con la magia del cuento. Con las alas de calor, desplegadas al viento, desplegadas al viento, cuando atiendo las manos hasta el encuentro. Con las alas de calor, por las alas de calor, desplegadas al viento. Con las alas de calor, desplegadas al viento, cuando atiendo las alas de calor, desplegadas al viento. Con las alas de calor, desplegadas al viento, a mi de cada noticia, de tu poder injusticia, me desangro por dentro. Con las alas de calor, desplegadas al viento, desplegadas al viento, a mi de cada noticia, me sumo a la sombra, desplegadas al viento. Con las alas de calor, desplegadas al viento, a mi de cada noticia, me sumo a la sombra, desplegadas al viento. Con las alas de calor, desplegadas al viento, desplegadas al viento, desplegadas al viento, desplegadas al viento. La música es el verdadero lenguaje universal. Con las alas de calor, desplegadas al viento, desplegadas al viento. Con las alas de calor, desplegadas al viento, desplegadas al viento. Con las alas de calor, desplegadas al viento, desplegadas al viento. Con las alas de calor, desplegadas al viento, desplegadas al viento. Con las alas de calor, 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 desplegadas al viento. Que el pozo luz en el canto, de la mecanada, de la rollo, que por las hojas quebradas, la llena el sol de lo alto. Que por las hojas quebradas, la llena el sol de lo alto. Red Coral Argentina, un canto en constante movimiento, tejiendo juntos la misma misión, llevar los coros a la gente. Desde 2007, promoviendo el canto coral y comunitario como canales de participación sociocultural. Red Coral Argentina Saludos amigos, soy Alejandro Roditi, director de Ensamble Vocal Cuarta Justa. Les saludo desde Quito, Ecuador. Nosotros somos una agrupación vocal formada por cantantes profesionales que se dedican a la difusión de la música universal latinoamericana y contemporánea con adaptaciones propias. En esta oportunidad, para nosotros es un gusto compartir un tema, una adaptación realizada de la canción Cactus de Gustavo Cerati. Esperamos que sea de su completo agrado. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. El canto suaviza a mis yemas de su vida Tienes cien años, solo florece ahora En tu nombre Y entiendo un veneno más amargo que el ayer Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Y los pájaros Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y en tu nombre no estés Cantando, cantando, cantando Cantando, cantando, cantando Una nueva emisión de Coros en Casa Gracias por dejarnos entrar en tu living Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel